La campaña del óvulo de San Pedro es una campaña de la Iglesia que permite al sucesor del apóstol Pedro, el Papa Francisco, realizar obras de caridad en todo el mundo. Por eso, este es el momento para que usted, como católico, como católica, como familias de la Iglesia Universal, aportemos para que el Papa pueda seguir ayudando a los más pobres del mundo. Haga sus donaciones este domingo 25 de junio en su parroquia o en la cuenta de la Anunciatura Apostólica en Colombia. Gracias por ver el video.